El pueblo Zawi es también conocido como Chayahuita. Según un relato Zawi, los hombres y mujeres de este pueblo se formaron a partir del manicrudo o Chayahuita en la lengua originaria. No obstante, para referirse a sí mismos, los miembros de este pueblo han empleado también las palabras campo, piyapi, que significa nuestra gente, o simplemente piyapi, que significa gente. Historia. La evidencia histórica de la presencia de este pueblo se remota en la época de la colonia, en los años 1538 y 1539. Alonso de Mercadillo y Diego Núñez atravesaron el territorio que ocupaban los Zawi. Una segunda incursión en la zona de Gran Envergadura estuvo a cargo de la Orden Jesuita, organización católica que inició el establecimiento de misiones con población indígena entre los años 1638 y 1768. Nuestra Señora de Paranapuras, fundada en 1652 y presentación de Chayahuita, fundada en 1678, fueron las misiones más importantes que albergaron una gran cantidad de población Zawi. Además, fueron agrupados en otras misiones junto con la población Zawi y Muniche. Desde fines del siglo XVIII, los Chayahuita participaron en la producción y recolección de jebe, pieles de animales y zarzaparrilla. En la época del buncauchero que duró hasta el año 1940, ellos vivieron en fundos de patrones para los que produjeron, por turnos, los diferentes productos demandados por los mercados internacionales, como el barbasco, shiringa, leche caspi. Lenguaje La lengua Shawi pertenece a la familia lingüística Cahuapana y es hablada por el pueblo del mismo nombre en la provincia de Alto Amazonas y en la región de Loreto, y en Moyobamba y en Lamas, región San Martín. Tradicionalmente, ha sido conocida con el nombre Chayahuita. Sin embargo, los propios hablantes prefieren referirse a ella como Shawi. Los resultados de los censos nacionales 2017 indican que por el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar en su niñez, han sido 17,241 personas que han manifestado que hablan la lengua Shawi, que corresponde al 0,38% del total de lenguas originarias a nivel nacional. A continuación se mostrará un video de la pronunciación de los números en lenguaje Shawi. ¿Cómo se dice 1? Anara Anara ¿Puedes decirlo otra vez? No ¿Cómo es? Anara Anara 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Ubicación Leña Shawi se encuentra en el departamento de Loreto y San Martín. En el departamento de Loreto se encuentra en la provincia de Alta Amazonas, mientras que en el departamento de San Martín, en la provincia de San Martín. No obstante, en Loreto se encuentra en distintos distritos como en Balsapuerto, Chahuapanas, Jeberos, Lagunas, Moroba, César López y Yurimaguas. Mientras tanto, que en San Martín, está en el distrito de Papapuerto. Número de habitantes. En esta parte se dividió en tres partes, año, fuente y población. En la primera parte, está el año sin especificar. La fuente es Lewis et al. 2015 y da un número de población de 1.200. No obstante, en el año 2007, hay dos fuentes. El primero es el INEI, que muestra una población de 14.570. Y el otro es el Censo de Comunidades Indígenas, que muestra una población de 20.893. Y por último, en el año 2017, que la fuente es INEI-CPV-2017, que muestra una población de 17.241. Eso significa que en el año 2017, a comparación de otros años posteriores, la población ha ido disminuyendo. Acervo cultural. Los Shawi han desarrollado formas de parentesco ceremonial en dos modalidades. Una es entre el recién nacido y el adulto invitado a realizar el corte del cordón umbilical al momento del nacimiento. La segunda consiste en la relación que establece entre el niño y el adulto invitado a pintarle el rostro por primera vez. Tradicionalmente, los ritos de pubertad de las mujeres consistían en que éstas debían vivir en un recinto pequeño hilando algodón hasta tener suficiente hilo para al menos elaborar una falda. Se les prohibía consumir una gran cantidad de alimentos durante ese periodo. Al terminar el aislamiento de la joven, la colocaban alrededor de varias mujeres quienes le cortaban mechones de cabello mientras le daban consejos acerca de cómo ser buena esposa. En lo general, los Shawi son respetuosos de lo considerado como tabú. Para ellos, no seguir con estas prohibiciones sociales puede acarrear desastres como una tormenta o inundación. Además, hay un mundo espiritual muy presente en la vida diaria siendo temerosos de los espíritus de la selva. El personaje central de los ritos espirituales es el chamán. Él puede proteger a sus amigos de los espíritus malos y utilizarlos para hacer daño a sus enemigos. En este sentido, los chamanes son hombres muy temidos. Además, los rituales chamánicos han servido para curar enfermedades a través del uso de plantas medicinales, entre otros elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy en día, y las papas van riempua en un po y que son inspirados también para cantar mar las patinas todas no van trae a no no puede y ahora una visa la anuncia la anuncia y el cien ya 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 a y y y y y y ni nada, Xavi ni nada